Cada vez falta menos para la lista definitiva de Scaloni y nos preguntamos, en Catar, Dibu, ¿y quién más? Yo soy el mejor lejos acá en la Argentina, por algo me dieron el mejor premio del número uno del mundo. Porque no hay dudas que Dibu Martínez es el dueño del arco. Pero los buenos y no tan buenos momentos de arqueros como Armán y Rossi o Rulli, hace que los futboleros nos preguntemos, ¿qué vas a hacer Leonidas? La verdad que no entiendo esta pérdida de tiempo hasta fin de año. Si vemos las últimas listas del hombre que no conoce la calle de Rota, no quedarían dudas de que el buzo número 12 lo va a llevar Franco Armani. Y todo parece indicar que tiene un puesto asegurado en el avión. Pero la verdad es que algunos de los últimos partidos de Armani, al menos en la gente, generan más dudas que salir a comprar pique. Si esto es así, se hace y aunque no estés convencido, lo tenés que hacer. De todos modos, siendo el segundo arquero que más veces se subió a la escaloneta, tiene que pasar una catástrofe para que en noviembre no tengamos haciendo la cola para despachar la valija en esa isla. Y bien, me aseguró la bocha. Pero como pasa siempre en Argentina, la pasión Bober puede más. Y como hablamos de River, tenemos que hablar automáticamente de Boca. ¡Vamos River, carajo! ¡A Boca! Porque para los fanáticos en Eises y para algunos más, Agustín Rossi merece ser el segundo arquero atrás de Divo. Hasta por momentos se siente más cómodo en los penales que durante 90 minutos. Mirá lo que te digo. Y te digo que hoy por hoy, ganar una serie de penales a Rossi es más difícil que llenar el tanque. Así que no es tan mala idea esa de llevar un tipo que te pueda salvar el Mundial desde los 12 pasos. Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. Y si creemos que el tema del primer suplente está resuelto, la cosa se pone más peleada cuando hablamos del tercer arquero. ¡Sénso Pérez, señoras y señores! Porque si bien en el último partido de eliminatorias, el que se puso abajo de los tres palos fue Jerónimo Rulli, su actuación frente al Liverpool hace que se dude acerca de si realmente es su momento. Pero otro que hoy está en la pelea por un lugarcito en el avión es Juan Musso. Un arquero que aunque haya atajado poco en la escaloneta, tuvo tiempo de mostrar sus atributos. Era un chorizo así gigante, boludo. No era el chorichori que nosotros sabíamos comer. Era el chorichori de Musso. Pero más allá de que no es el mejor subiendo historias en Instagram, su presente en el Atalanta y haber sido el tercer arquero de la selección campeona de la Copa América hacen que quizás pensemos en un Musso que las próximas fotos que suba sean desde Catar. Por cuestiones de COVID, las selecciones van a poder llevar 26 jugadores en lugar de los 23 que llevan siempre. Y eso quizás abre la opción a que Scaloni lleve un cuarto arquero. No, amigo, hay que tener mucho coraje para hacer esto. Y ahí arranca la lluvia de nombres. Marchesin, Andrada, Andújar, Javi García. Esos son algunos de los nombres que suenan para que aunque sea, traigan alfajores de Catar. Che, ¿pero hay alfajores en Catar? La realidad es que todos sueñan con su chance, porque en el fútbol nunca se sabe. Al fin y al cabo, cualquiera soñaría con saber cuánto pesa la Copa del Mundo aunque sea yendo de quinto arquero. A Messi lo pusieron de 10 y es arquero. Y para vos, ¿quiénes tienen que ser los arqueros de la escaloneta en Catar? ¡Suscríbete al canal!